Los partidos de tiempo de Tallers, que bueno, nos sentimos muy mal hoy, la verdad, por la derrota, porque, bueno, en primera parte yo creo que hemos estado bien, que el plan de partido era claro, creo que hemos tenido bastante más acercamiento que el Quintanar, sin tener más pocas acciones claras, ninguno de los dos, hemos producido un montón, todo el partido, no hemos generado nada, llevado un parado, eso es una fácil que tenemos que mejorar, y cierto que pocos tratamientos en general de los otros equipos, pero si no tomamos presencia en campo rival y el gol de ellos, pues una transición que no hemos salido a parar, es verdad que como llegábamos fácil a tres cuartos ahí, pero no llegamos a pronunciar nada, y lo que pronunciamos eran pérdidas, que nos causaban transiciones, y una de ellas, pues, bueno, hemos sido muy granditos, todo el partido atrás, y ser granditos nos ha costado el primer gol, creo que, bueno, que a mí me vale para también mejorar, ¿no?, de cara al futuro. Segunda parte hemos estado mal, he hecho cambios rápidos para mejorar, hemos mejorado, con valor hemos tenido una secuencia bastante buena, pero era un querer en el poder, porque cuando llegábamos allí, era un mal centro, era un, era caer fuera del juego, un de comer comprensible, era un querer y no comer, luego hemos acabado con Carlos y Oscar para tener más presencia en área y ser un poco más incisivos, pero lo mismo, mucho fuera del juego, mucha falta innecesaria, repito, un querer y no comer. A nivel físico ellos me han sorprendido una burrada, dio un ritmo espectacular, espectacular, es verdad que nosotros pasamos por encima el ritmo al manchego, que hoy siento que nos han pasado por encima de el Quintana, el ritmo, sobre todo por su sector derecho, con, con Fever y con, y con Franco nos han pasado por encima, y es esta liga, la liga de ritmo, lo vengo diciendo el tiempo, de mucho ritmo, de todos los equipos, lo que más está arriba, mejor dicho, y, o te adaptas, o te toca perder, como un, la liga, vale, pero hemos visto también, sobre todo la primera parte que tú, con tus conquistas de los centros, con, y con las bandas, con Leomar, y, y, que en el uno y Kevin en el uno contra uno, que son futbolistas muy determinantes de fuera hacia adentro, y, pero creo, creo, no sé si el estributo es nada, pero también lo mismo que en el trabajo defensivo de Quintana con la cobertura muy próxima, sobre todo, Leomar, que tiene un regatis que sabe tanto por dentro como por fuera, y le ha costado mucho, con el tema de Cernavallo, la cobertura del delictor , con la puerta de Olmedilla. Si, si, normalmente, los centrales se han impuesto, creo que hoy a nosotros, un partillazo de los dos. Quintana se ha de la línea muy alta, es verdad que hemos tenido la pasión esa de que ha salido destiempo Leo y ha podido hacer el empate, con Valor no hemos estado mal, con Valor quizás creo que ha sido aceptable y bastante bueno, pero ya te digo que luego ha sido otra faceta en la que nos ha costado robar también, sobre todo segunda parte, cuando hemos quitado ya a la gente de medio campo que estaba mordiendo bien, nos ha costado mucho robar. No ha habido ninguna acción de Leomar en ventaja, ninguna de Kevin y ninguna de Carmelo en una parte, el Quintana con mucho ritmo, con y sin balón, un equipo que llegaba a salir muy rápido y que aún así, luego creo que cuando va el partido, veré que ha habido cosas positivas y que hasta la última, que hemos tenido ahí el buen centro de Enzo, el Oscar, que también era fuera de juego, que conoce a ocho corres, ocho o nueve faltas laterales, ocho nueve saques de banda, claro, vení aquí y generar eso, algo has hecho, ¿no? Algo has estado, pero creo que aquí hemos generado cero, de 24 acciones va comparado, cero producción, cero remates y cero intervenciones de Leo, entonces, bueno, pues tampoco puedes venir aquí y ganar aquí con la guerra, ¿no? Tienes que sacar producción de todo tipo de acciones y hoy no lo hemos hecho. Gracias. Gracias. Gracias.